Lectura de antología literaria. Cuarto grado de secundaria. La muñeca negra. 1889. José Martí. Cubano. De puntillas, para no despertar a piedad, entran en el cuarto de dormir el padre y la madre. Vienen riéndose como dos muchachones. Vienen de la mano como dos muchachos. El padre viene detrás como si fuera a tropezar con todo. La madre no tropieza porque conoce el camino. Trabaja mucho el padre para comprar todo lo de la casa y no puede ver a su hija cuando quiere. A veces, allá en el trabajo, se ríe solo o se pone de repente como triste o se le ve en la cara como una luz y es que está pensando en su hija. Se le cae la pluma de la mano cuando piensa así, pero enseguida empieza a escribir y escribe tan deprisa, tan deprisa, que es como si la pluma fuera volando. Y le hace muchos rasgos a la letra y las O y S le salen grandes como un sol y las Gs largas como un sable y las C les están debajo de la línea, como si se fueran a clavar en el papel y las S caen al fin de la palabra, como una hoja de palma, tiene que ver lo que escribe el padre cuando ha pensado mucho en la niña. Él dice que siempre que le llega por la ventana el olor de las flores del jardín, piensa en ella. O a veces, cuando está trabajando cosas de números o poniendo un libro sueco en español, la ve venir, venir despacio, como en una nube, y se le sienta al lado, le quita la pluma para que repose un poco, le da un beso en la frente, le tira de la barba rubia, le esconde el tintero. Es sueño no más, no más que sueño, como esos que se tienen sin dormir, en que veo uno vestidos muy bonitos o un caballo vivo de cola muy larga o un cochecito con cuatro chivos blancos o una sortija con la piedra azul. Sueño es no más, pero dice el padre que es como si lo hubiera visto y que después tiene más fuerza y escribe mejor. Y la niña se va, se va despacio por el aire, que parece de luz, todo, se va como una nube. Hoy el padre no trabajó mucho, porque tuvo que ir a una tienda, ¿a qué iría el padre a una tienda? Y dicen que por la puerta de atrás entró una caja grande, ¿qué vendrá en la caja? A saber lo que vendrá, mañana hace ocho años que nació piedad. La criada fue al jardín y se pinchó el dedo por cierto, por querer coger, para un ramo que hizo, una flor muy hermosa. La madre a todo dice que sí, y se puso el vestido nuevo, y le abrió la jaula al canario. El cocinero está, haciendo un pastel, y recortando en figura de flores los nabos y las zanahorias, y le devolvió a la lavandera el gorro, porque tenía una mancha que no se veía apenas, pero, hoy, hoy, señora lavandera, el gorro ha de estar sin mancha. Piedad no sabía, no sabía. Ella sí vio que la casa estaba como el primer día de sol, cuando se va allá la nieve, y salen las hojas a los árboles. Todos sus juguetes se los dieron aquella noche, todos. Y el padre llegó muy temprano del trabajo, a tiempo de ver a su hija dormida. La madre lo abrazó cuando lo vio entrar, y lo abrazó de veras. Mañana cumple piedad ocho años. El cuarto está a media luz, una luz como la de las estrellas, que viene de la lámpara de velar, con su bombillo de color de ópalo. Pero se ve, hundida en la almohada, la cabecita rubia. Por la ventana entra la brisa, y parece que juegan, las mariposas que no se ven, con el cabello dorado. Le da en el cabello la luz. Y la madre y el padre vienen andando, de puntillas. Al suelo, el tocador de jugar. Este padre ciego, que tropieza con todo. Pero la niña no se ha despertado. La luz le da en la mano. A la cama no se puede llegar, porque están alrededor todos los juguetes, en mesas y sillas. En una silla está el baúl que le mandó en Pascuas la abuela, lleno de almendras y de mazapanes. Boca abajo está el baúl, como si lo hubieran sacudido, a ver si caía alguna almendra de un rincón o si andaban escondidas por la cerradura algunas migajas de mazapán. Eso es, seguro, que las muñecas tenían hambre. En otra silla está la loza, mucha loza. Muy fina. Y en cada plato una fruta pintada. Un plato tiene una cereza, y otro un higo, y otro una uva. Da en el plato ahora la luz, en el plato del higo, y se ven como chispas de estrella. ¿Cómo habrá venido esta estrella a los platos? Es azúcar, dice el pícaro padre. Eso es, de seguro, dice la madre, eso es que estuvieron las muñecas golosas comiéndose el azúcar. El costurero está en otra silla, y muy abierto, como de quien ha trabajado de verdad, el dedal está machucado, de tanto coser. Cortó la modista mucho, porque del calico que le dio la madre no queda más que un redondel con el borde de picos, y el suelo está por allí lleno de recortes, que le salieron mal a la modista, y allí está la chambre empezada a coser, con la aguja clavada, junto a una gota de sangre. Pero la sala, y el gran juego, está en el velador, al lado de la cama. El rincón, allá contra la pared, es el cuarto de dormir de las muñequitas de loza, con su cama de la madre, de colcha de flores y, al lado una muñeca de traje rosado en una silla roja, el tocador está entre la cama y la cuna, con su muñequita de trapo. Tapada hasta la nariz, y el mosquitero encima. La mesa del tocador es una cajita de cartón castaño y el espejo es de los buenos, de los que vende la señora pobre de la dulcería, a dos por un centavo. La sala está en lo de delante del velador y tiene en medio una mesa, con el pie hecho de un carretel de hilo, y lo de arriba de una concha de nácar, con una jarra mexicana en medio, de las que traen los muñecos aguadores de México, y alrededor unos papelitos doblados, que son los libros. El piano es de madera, con las teclas pintadas, y no tiene banqueta de tornillo, que eso es poco lujo, sino una de espaldar, hecha de la caja de una sortija, con lo de abajo forrado de azul, y la tapa cosida por un lado, para la espalda, y forrada de rosa, y encima un encaje. Hay visitas, por supuesto, y son de pelo de veras, con ropones de seda lila de cuartos blancos y zapatos dorados, y se sientan sin doblarse, con los pies en el asiento, y la señora mayor, la que trae gorra color de oro, y está en el sofá, tiene su levantapiés, porque del sofá se resbala, y el levantapiés es una cajita de paja japonesa, puesta boca abajo, en un sillón blanco están sentadas juntas, con los brazos muy tiesos, dos hermanas de losa. Hay un cuadro en la sala, que tiene detrás, para que no se caiga, un pomo de olor, y es una niña de sombrero colorado, que trae en los brazos un cordero. En el pilar de la cama, del lado del velador, está una medalla de bronce, de una fiesta que hubo, con las cintas francesas, en su gran moña de los tres colores, está adornando la sala el medallón, con el retrato de un francés muy hermoso, que vino de Francia a pelear porque los hombres fueran libres, y otro retrato, del que inventó el pararrayos, con la cara de abuelo que tenía cuando pasó el mar, para pedir a los reyes de Europa que lo ayudaran a hacer libre su tierra, esa es la sala, y el gran juego de piedad. Y en la almohada, durmiendo en su brazo, y con la boca desteñida de los besos, está su muñeca negra. Los pájaros del jardín la despertaron por la mañanita. Parece que se saludan los pájaros y la convidan a volar. Un pájaro llama y otro pájaro responde. En la casa hay algo, porque los pájaros se ponen así cuando el cocinero anda por la cocina saliendo y entrando, con el delantal volándole por las piernas, y la olla de plata en las dos manos, oliendo a leche quemada y a vino dulce. En la casa hay algo, porque si no, ¿para qué está ahí, al pie de la cama, su vestidito nuevo, el vestidito color de perla, y la cinta lila que compraron ayer, y las medias de encaje? Yo te digo, Leonor, que aquí pasa algo. Dímelo tú, Leonor, tú que estuviste ayer en el cuarto de mamá, cuando yo fui a paseo. Mamá mala, que no te dejó ir, conmigo, porque dice que te he puesto muy fea con tantos besos, y que no tienes pelo, porque te he peinado mucho. La verdad, Leonor, tú no tienes mucho pelo, pero yo te quiero así, sin pelo, Leonor. Tus ojos son los que quiero yo, porque con los ojos me dices que me quieres, te quiero mucho, porque no te quieren. A ver, sentaba aquí en mis rodillas, que te quiero peinar. Las niñas buenas se peinan en cuanto se levantan. A ver, los zapatos, que ese lazo no está bien hecho. Y los dientes, déjame ver los dientes. Las uñas, Leonor, esas uñas no están limpias. Vamos, Leonor, dime la verdad. Oye, oye a los pájaros que parece que tienen baile. Dím, Leonor, ¿qué pasa en esta casa? Y a piedad se le cayó el de la mano, cuando le tenía ya una trenza hecha a Leonor, y la otra estaba toda alborotada. Lo que pasaba, allí lo veía ella. Por la puerta venía la procesión. La primera era la criada, con el delantal de rizos de los días. De fiesta y la cofia de servir la mesa en los días de visita, traía el chocolate, el chocolate con crema, lo mismo que el día de año nuevo, y los panes dulces en una cesta de plata. Luego venía la madre, con un ramo de flores blancas y azules, ni una flor colorada en el ramo, ni una flor amarilla, y luego venía la lavandera, con el gorro blanco que el cocinero no se quiso poner y un estandarte que el cocinero le hizo, con un diario y un bastón. Y decía en el estandarte, debajo de una corona de pensamientos, hoy cumple piedad ocho años. Y la besaron, y la vistieron con el traje color de perla, y la llevaron, con el estandarte detrás, a la sala de los libros de su padre, que tenía muy peinada su barba rubia, como si se la hubieran peinado muy despacio, y redondeándole las puntas, y poniendo cada hebra en su lugar. A cada momento se asomaba a la puerta, a ver si piedad venía, escribía y se ponía a silbar. Abría un libro y se quedaba mirando a un retrato, a un retrato que tenía siempre en su mesa, y era como piedad, una piedad de vestido largo. Y cuando oyó ruido de pasos, y un vocerrón que venía tocando música en un cucurucho de papel, ¿quién sabe lo que sacó de una caja grande? Y se fue a la puerta con una mano en la espalda, y con el otro brazo cargó a su hija. Luego dijo que sintió como que en el pecho se le abría una flor, y como que se le encendía en la cabeza un palacio, con colgaduras azules de flecos de oro, y mucha gente con alas. Luego dijo todo eso, pero entonces, nada se le oyó decir. Hasta que piedad dio un salto en sus brazos, y se le quiso subir por el hombro, porque en un espejo había visto lo que llevaba en la otra mano el padre. Es como el sol el pelo, mamá, lo mismo que el sol. Ya la vi, ya la vi, tiene el vestido rosado. Dile que me la dé, mamá, si es de peto verde, de peto de terciopelo. Como las mías son las medias, de encaje como las mías. Y él, padre se sentó con ella en el sillón, y le puso en los brazos la muñeca de seda y porcelana. Echó a correr piedad, como si buscase a alguien. Y yo me quedo hoy en casa por mi niña, le dijo su padre, y mi niña me deja solo. Ella escondió la cabecita en el pecho de su padre bueno. Y en mucho, mucho tiempo, no la levantó, aunque, de veras, le picaba la barba. Hubo paseo por el jardín, y almuerzo con un vino de espuma debajo de la parra, y el padre estaba muy conversador, cogiéndole a cada momento la mano a su mamá, y la madre estaba como más alta, y hablaba poco, y era como música todo lo que hablaba. Piedad le llevó al cocinero una dalia roja, y se la prendió en el pecho del delantal, y a la lavandera le hizo una corona de claveles, y a la criada le llenó los bolsillos de flores de naranjo, y le puso en el pelo una flor, con sus dos hojas verdes. Y luego, con mucho cuidado, hizo un ramo de no me olvides. ¿Para quién es ese ramo, piedad? No sé, no sé para quién es, quién sabe si es para alguien. Y lo puso a la orilla de la acequia, donde corría como un cristal el agua. Un secreto le dijo a su madre, y luego le dijo, déjame ir. Pero le dijo, caprichosa, su madre, y tu muñeca de seda, no te gusta, mírale la cara, que es muy linda, y no le has visto los ojos azules. Piedad sí sé, los había visto, y la tuvo sentada en la mesa después de comer, mirándola sin reírse, y la estuvo enseñando a andar en el jardín. Los ojos era lo que le miraba a ella, y le tocaba en el lado del corazón. Pero, muñeca, háblame, háblame. Y la muñeca de seda no le hablaba. ¿Con qué no te ha gustado la muñeca que te compré, con sus medias de encaje y su cara de porcelana y su pelo fino? Sí, mi papá, sí me ha gustado mucho. Vamos, señora muñeca, vamos a pasear. Usted querrá coches, y lacayos, y querrá dulce de castañas, señora muñeca. Vamos, vamos a pasear. Pero en cuanto estuvo piedad donde no la veían, dejó a la muñeca en un tronco, de cara contra el árbol. Y se sentó sola, a pensar, sin levantar la cabeza, con la cara entre las dos manecites. De pronto echó a correr, de miedo de que se hubiese llevado el agua el ramo de no me olvides. Pero, criada, llévame pronto. Piedad, ¿qué es eso de criada? Tú nunca le dices criada así, como para ofenderla. No, mamá, no, es que tengo mucho sueño, estoy muerta de sueño. Mira, me parece que es un monte la barba de, papá, y el pastel de la mesa me da vueltas, vueltas alrededor, y se están riendo de mí las banderitas. Y me parece que están bailando en el aire las flores de zanahoria. Estoy muerta de sueño. Adiós, mi madre. Mañana me levanto muy tempranito. Tú, papá, me despiertas antes de salir. Yo te quiero ver siempre antes de que te vayas a trabajar. Oh, las zanahorias, estoy muerta de sueño. Ay, mamá, no me mates el ramo, mira, ya me mataste mi flor. ¿Con qué se enoja mi hija porque le doy un abrazo? Pégame, mi mamá. Papá, pégame tú. Es que tengo mucho sueño. Y Piedad salió de la sala de los libros, con la criada que le llevaba la muñeca de seda. Que deprisa va la niña, que se va a caer. ¿Quién espera a la niña? ¿Quién sabe quién me espera? Y no habló con la criada, no le dijo que le contase el cuento de la niña jorobadita que se volvió una flor, un juguete no más le pidió. Y lo puso a los pies de la cama y le acarició a la criada la mano, y se quedó dormida. Encendió la criada la lámpara de velar, con su bombillo de ópalo, salió de puntillas. Cerró la puerta con mucho cuidado. Y en cuanto estuvo cerrada la puerta, relucieron dos ojitos en el borde de la sábana. Se alzó de repente la cubierta rubia, de rodillas en la cama, le dio toda la luz a la lámpara de velar, y se echó sobre el juguete que puso a los pies, sobre la muñeca negra. La besó, la abrazó, se la apretó contra el corazón. Ven, pobrecita, ven, que esos malos te dejaron aquí sola. Tú no estás fea, no, aunque no tengas más que una trenza. La fea es esa, la que han traído hoy, la de los ojos que no hablan. Dime, Leonor, dime, tú pensaste en mí, mira el ramo que te traje, un ramo de no me olvides, de los más lindos del jardín, así, en el pecho. Esta es mi muñeca linda. ¿Y no has llorado? Te dejaron tan sola. No me mires así, porque voy a llorar yo. No, tú no tienes frío. Aquí conmigo, en mi almohada, verás cómo te calientas. Y me quitaron, para que no me hiciera daño, el dulce que te traía. Así, así, bien arropadita. A ver, mi beso, antes de dormirte. Ahora, la lámpara baja. Y a dormir, abrazadas las dos. Te quiero, porque no te quieren.